Nuevamente los jueces, nuevamente los jueces, y eso a mí ya me tiene hasta la M. Tú, ¿de qué estás hasta la M? Hasta la madre, para que me entiendas. ¿Qué es el deporte nacional? Echarle la culpa al de adelante, pero nunca hacerse responsables. Todo mundo tiene la culpa, pero nadie se hace responsable. En el tema de la inseguridad lo sabemos, es muy común esta frase, es culpa de los jueces, es culpa de los jueces, es culpa de los jueces. Lo acabamos de vivir en Guanajuato, lo acabamos de vivir con un personaje de estos que aparentemente tuvo que ver con el asunto, nada más y nada menos que de Ayotzinapa, imagínate lo que estamos hablando. Y bueno, pues siempre decimos, es que es culpa de los jueces, es que es culpa de los jueces, es que los jueces son corruptos, etcétera, etcétera. Bueno, la pregunta la he dicho, la he hecho varias veces, o es culpa de los, verdaderamente de los jueces, pues entonces hay que limpiarlos, o es culpa de un sistema que no puede confirmar o comprobar ciertos casos, bueno pues entonces, pues ya, ya estoy hasta la madre de reformas y reformitas y reformotas, hasta de reformas insurgentes. No es cuestión de reformas, es cuestión de acciones, y es cuestiones, y es una cuestión de responsabilidad. El responsable del Poder Judicial, ese señor Saldívar, no hace nada, bueno pues a la goma, otro, así de sencillo, vamos a hacer las cosas, vamos a hacer que las cosas sucedan, el responsable es la persona que se encarga de armar los casos, bueno pues entonces, la Fiscalía, todo el mundo está así, mira, a ver qué dice el Presidente, a ver qué opina el Presidente, en este país supuestamente hay tres poderes, pero pues los diputados y senadores hacen lo que quieren, el Poder Judicial, pues no pinta, y el Presidente, echándole la culpa a todos, bueno pues entonces, ¿quién se hace responsable? Muy importante lo que dijo en la mañana López Obrador, del 2 de julio, porque justamente se refirió a este tema, y justamente se refirió al asunto de este personaje, que liberaron y luego lo detuvieron, y quién sabe qué rollo. El tema sí es importante, porque es el tema de Ayotzinapa, pero más que nada es ir al fondo de las cosas, hay en México un problema muy serio para la impartición de justicia, o no saben armar los casos, o tenemos jueces malditos, según López Obrador, en este caso particular, hubo corrupción de parte del Poder Judicial, como siempre sucede en estos casos, yo procuro ponerte todo el contexto en relación con la mañanera, porque luego pues en los medios tradicionales, te ponen un segundito, te ponen un parrafito, te ponen una línea, segunditos, y pues luego a veces uno lo ve y dice, bueno y de dónde salió eso, por qué salió eso, qué comió, qué le picó, entonces cada vez que yo te presento algún fragmento de la mañanera, te lo presento en todo su contexto, a veces es muy largo y tedioso, pero para entender algo que se me hace que es fundamental, ya sentarse, no con, insisto, no con reformas, porque ya hemos tenido mil millones de reformas, sino ponerse verdaderamente a estudiar, de decir, bueno, cuál es el problema, porque pasó aquí, pasó acá, pasó acuñá, y nunca sale nada. Vamos a ver lo que dijo López Obrador, ojo, ojo, culpar a los demás es no hacerse responsable, esto fue lo que dijo, y pues entender el contexto en el que se mueve todas estas cosas, para entenderlo un poquito mejor, así que aquí está la mañanera del 2 de julio 2020. Por cierto, ayer sucedió un caso también que demuestra lo que sucede todavía, porque estaba todo podrido. El modelo neoliberal o la política de pillaje corrompió casi todo el gobierno. Afortunadamente, el pueblo de México es honesto, porque hay que diferenciar. El gobierno sí lo dejaron podrido. Donde quiera que vea uno, revise, hay corrupción. Pero es en el SAT, o sea, Hacienda, es en Agricultura, era en la Secretaría del Trabajo, en Pemex, en la Comisión Federal de Electricidad, en Educación, en Educación, en Salud, se robaban el dinero de las medicinas. Imagínense cómo estaba y desgraciadamente sigue estando el Poder Judicial. Arriba se han dado cambios. Además, el presidente de la Suprema Corte, ministro Saldívar, es un nombre íntegro, recto, honesto, con vocación justiciera. En su último informe dedicó casi todo el tiempo a hablar del combate a la corrupción. Arriba también ya ha habido cambios de ministros, porque el mal llegaba hasta la cúpula. Así como llegaba hasta arriba en el Poder Ejecutivo, lo mismo en el Poder Judicial. Se están dando cambios en el Consejo de la Judicatura, también está entrando gente honesta. Pero hacia abajo, y esto pasa también aquí en el Poder Ejecutivo, falta seguir limpiando. Fíjense, Antier da a conocer el fiscal general de que se detuvo a uno de los presuntos responsables de la desaparición, uno de los más importantes involucrados en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa y que ya se le detuvo. El fiscal sale a informar y en 24 horas o en muy poco tiempo lo dejan en libertad. Yo creo que ni tardó 24 horas, porque a las 12 de la noche lo sueltan. O sea, no es un asunto de rutina de que un ministerio público consigna y el juez libera. Estamos hablando del fiscal general de la República, es una afrenta a las instituciones, al Estado. Afortunadamente, como hay un trabajo coordinado por razones de Estado, con el Poder Judicial, con la Fiscalía, el Poder Ejecutivo en estos casos, porque lo de Ayotzinapa nos interesa a todos, nos importa mucho saber qué sucedió. Entonces, se inició una investigación del por qué lo habían liberado. Y hoy en la mañana nos presentaron un informe acerca de que hubo corrupción en el juzgado que ordenó la libertad. Y se tienen las pruebas. Bueno, ahí dice López Obrador que tienen las pruebas. Saldívar, después de esto, puso en un tuit, apoyaremos siempre la inmensa mayoría de los servidores, que son honestos y trabajan, pero cualquier sospecha de corrupción será combatida. Como siempre, no dice nada claro. El presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, le afirmó que cualquier sospecha de corrupción entre los miembros del Poder Judicial será investigada. Esta es la jueza que está involucrada en este tema, como en el caso de Guanajuato, también hablamos acerca de esta situación. María del Socorro Castillo Sánchez también ha estado involucrada en casos como el del Chapo. La magistrada del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales de Toluca, María del Socorro Castillo Sánchez, dejó en libertad la tarde de ayer al presunto líder del cártel Guerreros Unidos, José Ángel Cazarrubias Salgado, alias El Mochomo, señalado como responsable de ordenar el asesinato y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Castillo Sánchez consideró que la orden de aprehensión que se ejecutó el pasado 24 de junio al detener al Mochomo en Metepec, Estado de México, era de 2014 y tenía errores técnicos. Además, no contaba con elementos y pruebas suficientes para culparlo del delito de delincuencia organizada y desaparición forzosa. Sin embargo, cuando salía del penal de Almoloya, el supuesto líder criminal fue detenido por policías de investigación debido a otra orden ministerial de presentación que obtuvo la Fiscalía, donde dice que fue trasladado a la SEIDO, que lo indaga por el delito de crimen organizado, pero no relacionado con el caso Ayotzinapa. Bueno, aquí hay que medir tres cosas y vale la pena que de una vez lo hagamos en ese tono. Número uno, ya va siendo hora que sepamos qué verdaderamente está pasando. O falta preparación en los casos o hay jueces corruptos. Número dos, es una acusación muy seria que tiene que comprobarse, pero tiene que investigarse a fondo. Y número tres, de nada sirve culpar a los otros si no te haces responsable. Entonces, ¿quién manda en este país? ¿Una jueza del Estado de México? ¿Una jueza de Guanajuato? ¿El señor Saldívar? ¿El señor fiscal? ¿O el señor presidente? ¿Una jueza del Estado de México? ¿Una jueza del Estado de México? ¿Una jueza del Estado de México? ¿Una jueza del Estado de México?